Estados Unidos sumó este viernes a ocho países, entre ellos a Ecuador y Bolivia, a la advertencia sobre viajes hacia América Latina y el Caribe por el riesgo del virus del Zika transmitido por mosquitos. Al menos 42 inmigrantes, incluidos 17 niños, se ahogaron en la mañana de este viernes, cuando sus botes naufragaron frente a dos islas griegas, dijeron autoridades de la Guardia Costera. Los botes se hundieron frente a dos islas cerca de la costa turca. El presidente del Barcelona, José Francisco Ceballos, confirmó este viernes que el astro brasileño Ronaldinho participará en la Noche Amarilla en un encuentro acordado con el equipo peruano Universidad de San Martín de Porres el viernes 29 de enero en el Estadio Monumental. La estrella del pop Mariah Carey está comprometida con el magnate australiano James Baker, anunciaron este viernes amigos de la pareja. Carey antes estuvo casada con el artista y actor Nick Cannon durante cinco años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!